Ante los aumentos de precio de la harina, fletece, cartones, plásticos, descartable y la presión que ejerce el dólar en el precio de la batería prima, nos vemos en la forzada necesidad de sugerir un aumento del 10% de los productos panificados. Así lo explicaron desde la Cámara de Panaderos de Tucumán a través de su presidente, Pablo Albertus. Es una situación compleja porque el productor está todo dolarizado, entonces sube el dólar y lamentablemente el molino que compra trigo lo compra más caro y la bolsa de harina aumenta. Es un sugerimiento de precio, es de un 10%, el rango, el valor sugerido por Cámara es entre 110 y 125 pesos. Venimos de una paritaria, hay un reajuste y un reacondamiento de los sueldos también, entonces tenemos que acomodar un poco el costo por estos motivos. A esto se suma el incremento de otros elementos que ustedes habitualmente usan para lo que es la elaboración de los productos, ¿no? Sí, es un combo, la parte de la logística sabemos los aumentos de combustible, la parte de los que son descartables y papelería y lo que es plástico vienen también aumentando, uno produce y el producto lo tiene que envasar, bueno, vienen esos aumentos también, grasas y margarina vienen parejitos aumentando entre un 5 y un 7% todos los meses y bueno, hacen de que empujen al costo primario nuestro y tengamos que acomodar el precio. En un comunicado, el Centro de Industriales Panaderos de Tucumán informó que desde este martes 20 de octubre regirá un incremento del 10% en el precio del pan. Así, el precio sugerido del kilo de pan francés oscilará entre 110 pesos y 125 pesos en nuestra provincia. El problema que hoy tiene lo que es la industria de materias primas es el tema dolarización, el tema dólar oficial, dólar blue, que son las materias primas que son las que están mandando a los costos de los productos. No es que uno por ahí tenga la necesidad de aumentar, porque quiere aumentar o quiere ganar más plata, no. O sea, la necesidad es porque te aumentan los costos de tu materia prima y reajustamos de acuerdo a ese incremento.